Sí, qué tal. Buen día. Doctor Nain, explicó perfecto todo lo que fue la operación. Ahora quiero que nos narrés la parte humana, la parte tuya, lo que sentiste, el desafío y el logro. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Como estábamos charlando recién con Patricia, Patricia, martes 14 de junio, 23.30, yo estaba en la cama, en mi casa. Teníamos un paciente que, la última cama la habíamos ocupado con un paciente que estaba viniendo de moreno, apuñalado en el corazón, con un drenaje pericárdico, el paciente estaba estable. 23.30, entra otro llamado, porque esto es así todo el tiempo. Tenemos una chica en tres arroyos, me mandan la imagen de esta tremenda, con este aneurisma roto, 27 años, el otro paciente tenía 35, y ya la rechazaron de dos hospitales y si no la aceptás se va a morir. Y bueno, automáticamente uno tiene que empezar a, o sea, telefónicamente con muy pocos elementos, uno tiene que tomar decisiones muy importantes, porque significan la vida de las personas, tanto para un paciente como para el otro, y uno tiene que empezar un poquito a tratar de, con esos pocos elementos, a tratar de tomar la mejor decisión posible, y uno aplica ahí el criterio de prioridad o de mayor urgencia, y dije, frenenlo, el paciente que está viniendo de moreno, o está estable con un tubo, después vemos cuándo lo traemos, pero que venga Ivana, que venga esta paciente, y automáticamente se articuló todo el operativo para traerla en avión sanitario, y frenamos el otro caso. Ivana llegó a las 5 de la mañana al hospital, yo pedí que se realicen todos los estudios, ella tenía, como dije, roto y contenido, o sea que, al tenerlo en el hospital uno está un poco más tranquilo, y nada, nos permitimos unas horas para estudiarla, para hacerle una nueva tomografía, un ecocardiograma, etc., y a las 4 de la tarde entramos a quirófano, pero obviamente sí significó un desafío, como dije hace un ratito, yo había hecho una sola cirugía de estas en programado, y por supuesto ninguna en urgencia, porque es el primer caso que se da, y bueno, significa todo un desafío, pero el cirujano, cualquier cirujano, siempre tiene las armas como para resolver casos que nunca ha hecho. Gracias. Sí, alguien más te va a hacer una pregunta. Hola, Buen día, Victoria Peralta de Tila. Recién explicabas lo que significa hacer una cirugía de este tipo, y que es la primera que se hace en urgencia. Mi pregunta sería, por un lado, qué significa, digamos, esto a nivel nacional, cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener, y si abre un camino hacia, digamos, cuál es el camino que abre, y por otro lado, si nos puedes explicar cuáles son los cuidados que va a tener que seguir ahora Ivana una vez que se vaya acá. Sí, yo creo que esta cirugía lo que está marcando, lo que está mostrando, es el buen funcionamiento del sistema de salud público en este caso, o lo bien que se articuló en un caso de salud pública, porque esto, como te decía, se puede resolver en pocos lugares, y el paciente fallece en horas, o sea, unas horas de demora y uno se queda sin paciente. Entonces, acá el hospital se ha transformado un poco en un centro de referencia nacional, por eso esto que contaba, que digamos que no había cama, que siempre el hospital funciona casi al tope de su funcionamiento, y por ahí lo que está mostrando es que el funcionamiento de la red y que habría que replicar el esquema de la salud en red en diferentes partes del país. Respecto a los cuidados, ella tiene ese síndrome genético que produce debilitación de las arterias, y, bueno, obviamente ahora la vamos a controlar más de cerca, un control cada seis meses más o menos, pero en línea general es lo que vimos, no tiene al momento otro, digamos, otros aneurismos u otra patología, pero la vamos a seguir controlando. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Ivana, tenés un nuevo cumpleaños, ¿no? Lo vamos a ir a festejar todos a Tres Arroyos, te voy avisando. Contame, ¿cómo está? Dale. 15 de junio va a ser otro cumpleaños, para festejar otra vez el poder haber nacido de nuevo, básicamente, sí. Se siente la emoción en tu voz. Ahora, Ariel. Ariel, estas son las conferencias de prensa que quieren dar a cada rato, ¿no es cierto? Y esto realmente es un logro y es un triunfo, y como decís vos, ¿no? El trabajo en red da sus resultados. Sí, bueno, estas son las noticias que uno quiere ver siempre, ¿no? No todos los días podemos ver las noticias, pero como decíamos al principio, en Cava, Carlos y Marcelo, nosotros nacimos en un red, Armando Arnó, el primer director, y dio todo esto, hizo que fuéramos en un red, y está dando sus frutos cada vez más, y ojalá que podamos replicar esto. Y, bueno, es un logro de todos nosotros, pues es un logro de la salud pública, un hospital público y salud pública, y de verdad que los tiempos que corren pensamos que todo es uno de los hechos fundamentales. Muchísimas gracias.